Música Cargo pa' la calle con tu sombra y con tu luz Nada me puede pasar, nada me puede pasar Si conecto mi alma a tu esencia natural Nada me puede pasar, nada me puede pasar Si bebo de tu agua, purifico mi actitud Si como de tus manos, sacrifica la razón Si se abre más la mente, es porque queremos romper con las llamas de mi corazón Si se abre más la mente, nada me puede pasar, nada me puede pasar Equilibrios naturales rompemos en ocasiones Y vanos por la sed de primarias sensaciones Y pares, de tantas aberraciones Encesos de conciencia en pequeñas naciones Fuente, agua, cuerda, sangre en callejones Sin más razones, sin complicaciones Somos responsables de nuestras propias acciones El equilibrio natural no lo respetamos Y a la Pachamama no la valoramos Y nos olvidamos de la esencia espiritual Y nos adaptamos a regímenes del orden material Del orden material Si corrompemos el alma Solo el perdón te salva Pachamama te aguarda Corre, 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 man Que te tardas Si corrompemos el alma Solo el perdón te salva Pachamama te aguarda Corre, 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 man Que te tardas Yo templo tu belleza cuando estamos en la playa Y te entrego mi alma cuando estoy en la montaña Muchos dicen quererte pero pocos te valoran Yo sé que tú conoces quienes son los que te adoran Nada me pasará Si pongo mi confianza Alejando el peligro de enemigos industriales Pero qué pasará Si creamos una alianza Y alzamos nuestra voz por los derechos naturales En mis millones de mi pacha seguro se acercarán Sentimientos positivos a todos nos brindarán Quitando de tu mente todas tus malas acciones Dejando de ser víctimas de tantas corrupciones Que dicen ser perfecta a nivel de burocracia Y ser por esta vía se evita mucha desgracia Salarizan a mi planta y me tratan a distancia Pero este que te canta te lo dice con constancia Es mi vida Pachamama, llena eres de gracia Si salgo pa' la calle con tu sombra, con tu luz Nada me puede pasar, nada me puede pasar Si conecto mi alma a tu esencia natural Nada me puede pasar, nada me puede pasar Si vivo de tu agua, purifico mi actitud Si quemo de tus manos, se amplifica la razón Si se abre más la mente Es porque quemo tu piel con las llamas de mi corazón Si se abre más la mente Nada me puede pasar, nada me puede pasar Si se abre más la mente Ya se abre más el alma Si se abre más y me puede pasar Pa' la máquina, mamá, la guarda Corre, 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 man que te das